Hola, me da mucho gusto saludarles. Queremos decirles que estamos contentos porque tenemos oportunidad de ayudar a las mujeres que han tenido que pasar por una mastectomía, que quiere decir una amputación del seno. Y vamos a tener nuevamente con la Fundación FASE, que son señoras a las cuales agradezco mucho toda su ayuda, para poder lograr dar en donación las prótesis externas, y ustedes saben que lo hacemos a través del mecanismo de las conferencias. Ahora estará con nosotros Rocío Banquels este 13 de noviembre, miércoles 13 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el Auditorio Sentimientos de la Nación. Te esperamos, vale la pena. Recuerda que Rocío Banquels es una gran persona, una gran cantante, una gran actriz.